Intro ¿Qué onda pollitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy hablaré de un tema muy serio ¿Garena acabará con los hackers? Eso no lo sabemos aún Pero lo que sí sabemos es que este youtuber llamado CubanYouTube El que vende hacks, mods menu para el juego Publicó un video que se retirará de vender esto Como saben, hoy en día siempre hay hackers en todas las partidas Pero esto ha llegado a su fin El youtuber llamado y conocido por la comunidad de Free Fire CubanYouTube subió un video donde dice que se retirará de vender todos esos mods menu En parte eso está bien, ya que disminuirán los hackers Pero nosotros no sabemos qué pasará después Porque así como CubanYouTube vendió todos esos mods menu y cualquier tipo de hacks Pues hay más personas que hacen lo mismo Mi amigo y hermano RoldanRM21 subió un video demasiado impactante Ya que en lo personal me monstruo Un administrador de Garena habla con claridad a CubanYouTube Y no creerás lo que pasó Te dejaré una parte de lo que dijo me monstruo Yo le di un poco los términos de política La única persona que tiene derecho a haber una demanda Incluso una demanda contra un canal Contra una persona en específico que se dedique a distribuir productos En la propia compañía Danos tu nombre completo Danos tu nombre completo Y te prometo Te va a llegar muy fresca esa demanda Es muy fácil la cosa Pero tú sabes muy bien Tú sabes muy bien Estás perjudicando empresas Y estás perjudicando No tan solo eso A toda una comunidad Diciendo Diciéndome encima Haciéndote el virtuoso De que no Las cosas son buenas Tú eres buena persona Hay que te amenazan Bro Contribuiste con el granito de arena Para echar a perder la comunidad de Free Fire Así que no No Invito solamente a que denuncien mis actividades Te invito a ti y a todas las personas Dame tus datos Dame tus datos Y te prometo Me gasto 10 mil dólares En clavarte a un abogado A donde estés Y yo voy mismo a tu país Después de cuarentena Pero, pero, pero 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 Te muestro el título ahora mismo Y te clavo un abogado Por imbécil Muéstrame ahora Dime Nombre, apellido Y por favor ¿Dónde te meto esa demanda? Porque te prometo Te la clavo bien fuerte en el culo Esto es lo que dijo Me Monstro a Cuban YouTube Es por esto que Cuban YouTube Se retirara de todo esto En lo personal Me Monstro tiene mucha razón Ya que Cuban YouTube Echó a perder el juego Gracias a todo Por sus mods Pollitos Dejare el video por aquí Si eres nuevo Recuerda suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas De esta información Lucharemos en contra De los hackers Sin más que decir Nos vemos Nos vemos en un próximo video Bye